El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros señaló que no habrá despido masivo de trabajadores del gasto corriente del ayuntamiento y solo se llevarán a cabo periodos de descansos quincenales además de la reducción de un 20% del salario de los ediles y funcionarios del primer nivel dijo que estas medidas son un acto de solidaridad de su gobierno con la plantilla laboral para no afectar la economía de las familias atoyaquenses agregó que su gobierno será respetuoso con los familiares de los normalistas de Yoxinapa a quienes seguiría brindando la ayuda desinteresada opinó que la intervención de la iglesia católica es un gran aliciente para ellos para que puedan sobrellevar un poco el dolor que están pasando por la desaparición de sus hijos al respecto comentó se hacen adecuaciones adecuaciones en el sentido de la problemática que como ustedes saben se atraviesa en el estado y la problemática misma de nuestro municipio en materia de economía en las familias se hace la adecuación en el sentido de que nosotros como ediles y los empleados de primer nivel directores generales y directores de área tendrán un descuento el salario del 20% el personal no se va a despedir vamos a estar tornándonos cada 15 días trabajando las áreas con el 50% de su nómina inclusive ustedes saben estamos saturados de gente y hablando de ese 50% es el que debería estar trabajando el asunto no es para ahorrar recursos es para adaptarnos al recurso que llegue el dinero que quizás llegue del que hablamos un millón ochocientos mil pesos es especialmente para poder pagar la mano el descuento de 20% de esos de los ediles aplica ahí al al gasto social que recibe el dinero o sea tenemos un solo salario integrado de 500 mil pesos todo el todo el cabildo que representan 50 mil pesos mensuales de ese de esos 500 mil pesos son el 10 por ciento el 20 por ciento descuento comentaba yo el 20 por ciento de descuento que representa 100 mil pesos de los cuales estamos hablando de 50 empleados ahorrando o quizás rescatando a 50 empleados de los de sirva maíz los ediles tienen todos la misma el mismo personal de sustentos sí sí entonces aquí lo importante es que también ellos tendrán que turnar a ese personal que tiene mandándolos a descansar quincenalmente pues te digo son es el 20 por ciento de nuestro salario mensualmente son 10 mil pesos por cada edil ayer el fin de semana estuvo la la iglesia católica aquí en el zócalo ciudad cuál es su opinión desde hoy intercede a la ley a favor de en este caso pues la presentación con vida de los estudiantes yo creo que ha sido muy importante el hecho de que la iglesia se esté acercando a los municipios donde hay familiares que tienen a sus jóvenes desaparecidos porque porque podemos ir nosotros como gobierno municipal pueden ir las organizaciones pueden sentir ellos el apoyo que se requiere porque están recibiendo para encontrar a sus seres queridos con vida para regresarlos con vida sí pero falta ese apoyo espiritual también a ellos también requieren de ese gran apoyo espiritual y creo que por este lado la iglesia fundamental en ese sentido yo estuve platicando posteriormente estuve platicando posteriormente con los señores donde me invitó el arzobis con un señor a que estuviera presente les comentaba que no que desafortunadamente no y desafortunadamente hay que reconocer que ellos se sienten lastimados por el gobierno entonces yo me dirigí a ellos y les dije que prefería que ellos estuvieran en una privado en una cosa muy íntima con el arzobispo para que ellos pudieran desahogar esa parte y me alejé de esa reunión por lo mismo yo pienso que hoy más que nunca tenemos que tener ese respeto hacia los familiares y si lo vamos nos vamos a ayudar que una mano no diga lo que da la otra sin ningún interés de nada sin siquiera tratar de nosotros sobresalir que digan en la prensa el municipio no es una situación muy delicada para ellos y lo que podamos hacer por ellos se lo decía en persona lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias estaremos con ellos pero su movimiento es muy respetable y su dolor yo pienso que la iglesia es algo que a través de sus oraciones